Vale, yo os traigo un reto muy interesante que me ha propuesto una chica llamada Natalia, de acuerdo, me lo ha dejado en los comentarios, así que deja tu reto, vale, deja tu reto en los comentarios si quieres que pues lo hagamos en el canal, de acuerdo, el reto que más me mola o el reto que más os gusta a vosotros, pues obviamente que lo haremos, vale, pues una chica llamada Natalia me ha dejado en los comentarios el siguiente reto, vale, me parece un reto bastante interesante, me dejó tres retos, pero este es el que más me ha gustado personalmente, de acuerdo, se trata del reto que le ha titulado el reto del arrollador, vale, y cuál es el reto del arrollador, me ha dicho que nada más que puedo utilizar pincel o brocha, vale, obviamente que rodillo, porque si no está muy OP, de acuerdo, y lo que tengo que hacer es chafar la brocha, es decir, pulsar el botoncito plum para pegar en el suelo y arrastrar y nada más que puedo matar arrastrando, es decir, no puedo spamear el ataque ese de pa 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 que tanto duela el mundo, pues no lo puedo utilizar, de acuerdo, nada más que puedo pulsar y arrastrar, entonces en eso consiste el reto del arrollador, me he puesto pues básicamente para poder solventar un poquito la papeleta y aguantar más lo que tenía ahorratintas, vale, esto es súper penoso, tío, nada más que tenía en esta ropa, nada más que tenía esto ahorratintas y esto pues sí que lo tenía un poquito más y aquí creo que no tengo que más ahorratintas, aunque el buceo no me viene mal del todo, la verdad, para poder bucear, no me viene mal el buceo rápido, así que es eso, vale, es el reto, deja tu reto en los comentarios, dejad un pedazo de like, hazos suscribiros al canal si no estáis suscritos y activad la campanita que es importante para que os lleguen las notificaciones de mis vídeos y en el caso dejadme en los comentarios, lo vuelvo a decir, vale, el reto que queráis que traiga al canal y el que más me guste, lo que más os guste, pues obviamente que lo traeremos, ¿qué se está jugando, Josu, vale? Amistoso, puerto Jurel y gimnasio, imagino, vamos a buscar partida ya, vale, gente, pues estamos de vuelta y toca el puerto Jurel, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el reto? Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Nada más que puedo chafar y arrastrar básicamente, o sea, vamos a ver qué tal me funciona, porque puede estar un poquito bastante complicado, ¿de acuerdo? Venga, vamos a meter por aquí, esto yo no lo puedo hacer en la cara a uno, ¿vale? Es decir, nada más que puedo matar así, es decir, si yo hago esto, penalización, tío, eres tonto y no puedes hacerlo, vamos a darle un poquito de voz a esto por aquí, ahí está, vale, ojito, vale, vale, espérate que no me cruza a uno y le reviente la cara así, ¿eh? Porque por más que nada por la costumbre, ¿vale? Ojo, quítate de delante, corre coche, tío, uf, va a ponerse de tambor y cada cosa, ¿eh? Vale, hay un tío por ahí, vale, ojo que lo tengo que atropellar, no, está ahí arriba, vale, está arriba, ahí está allá, espera, Espérate, voy a subirme por aquí, ahí está, arrollador, ¿está aquí arriba? Sí, está aquí arriba, venga, ¡ay, le pegué, le pegué! Tío, soy tonto, quería hacer esto para poder tirar un poco de tinta y... Es que, claro, cuando yo saco, cuando yo saco el arma directamente a hacer un esto, sí que pega un golpe, ¿vale? Entonces ese sería el problema, madre mía, me está haciendo el pelo cogidas en los ojos, ese sería el problema, claro, yo hago esto para empezar a pulsar, ¿ves? Y pega uno, entonces eso sería el problemilla, ¿vale? Entonces ese no lo contemos, ¿vale? Eso no lo contemos, porque es que si no va a ser caca de la vaca, tío, venga, ay, ¿dónde está, tío? Vale, a ver si puedo, mira, mira, por aquí hay un pavo, ¡ah, no! Es el tolai del franco, tío, ¿qué me estás diciendo? ¡Venga, Josu! ¡Le pegué una vez! ¡Otra! ¡Lo puedo matar, tío! ¡Lo puedo matar! ¡Pero muérete, tío! ¡No lo mato, no lo mato, no me lo puedo creer! Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil y no sé si lo he dejado ni siquiera tocado porque no estaba el tío ni con las manchas, o sea, básicamente no tenía ni manchas, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer. Por cierto, si escucháis el audio un poquito diferente es que mis amigos me regalaron un pedazo de micrófono que te cagas para mi cumpleaños y aún sigo flipando, ¿vale? Este es el primer vídeo que hago con el micro nuevo. Vamos a ver qué tal funciona, tío. Ojo que sé que hay un pavo por aquí. Venga, 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 venga. No, me la he liado, me la he liado, me la he liado, me la he liado. Es muy difícil esto, ¿eh? Esto es súper difícil, tío. Venga, no, me dejó la granadita ahí, tío. Jope, macho. Dios, no puedo, no puedo con el reto del arrollador este, ¿eh? Venga, no, me lo roban, me lo robaron encima. Esto es muy difícil, el reto del arrollador. Y miren mal que me he cogido la brocha que pega más que pincel, ¿vale? Porque si me llego a coger el pincel, madre mía, el señor Jesucristo, tío. Eso no mata ni para atrás, ¿eh? Venga. Hay un francotirador ahí arriba que es más pesado, tío, el colega. Venga, no puedo, no puedo, ¿eh? Es muy difícil, esto es imposible, básicamente, este reto, tío. No consigo hacer ni una kill, tío. Ya me dirí vosotros si queréis intentarlo y conseguís hacer alguna kill, ya me contáis. Pero es básicamente imposible, ¿de acuerdo? Básicamente imposible. Vamos a ver. Ojo, 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 que se quiere venir por aquí, ¿eh? Vale, aquí, uno, dos. ¡No! Lo toqué, estaba muy tocado, estaba tocado porque llevaba tinta verde, ¿eh? Ojo la tinta verde que llevaba porque llevaba bastante tinta verde el tío, ¿eh? Llevaba bastante tinta verde el tío. Mucho, ojo la tinta verde que llevaba el tío en el body porque estaba bastante reventado, ¿eh? Uf, ojito. Madre mía, señor, cero kills, tío. ¡Qué penoso, Diosu, por favor! ¡Qué penoso, tío! Ojito porque me acaban de romper el orto y no he hecho ni una kill, ¿eh? No he hecho ni una santa kill con esto. Killer se llama aún. Killer. ¿Dos kills? ¡Dos kills! He hecho, me pone que dos kills. No me las han contado. No me las han contado, no he visto la feed. No he visto que haya saltado la feed y he hecho dos kills por ahí, ¿eh? ¡Mamma mía! Vale, pues nada, vamos a buscar otra partida ya. Vale, gente, pues estamos de vuelta y otra vez el puerto Jurel. Madre mía, con el puerto Jurel de los webs, ¿eh? Vale, vamos a ver si puedo solventar un poquito porque antes he hecho ocho kills y no me ha saltado la feed. ¡Flipante, flipante, tío, flipante! Venga, vámonos para adelante rápido. Ahí está, vamos a aprovechar el poder de la brocha, el poder mágico de la brocha que es muy mágico, ¿eh? Ojito, vamos a subir por aquí. Ahí está. Vale, por aquí arriba. Vale, lo tengo. Vale, ¿dónde están los pavos estos? Porque aquí no se puede ir a bocajarro, ¿eh? Porque me revientan el culo, básicamente. Ojito, vale. Por ahí tiene que venir un tío segurísimo. Vale, hay uno por ahí arriba. Vamos a entrar por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡Ojo que está el tío por arriba! ¿Está aquí? ¿Dónde está? Pero, Julio, tío, no puedo subir hasta allá arriba. Ahí no llegaron ni de coña, ¿eh? O sea, no puedo subir hasta allá arriba, tío. Vamos a ver si puedo tirar por aquí. Vale, hay un tío ahí arriba que da... ¡Ojo que este sí que es mío! ¡No! ¡Pero creo que sigue muerto por mí! Es que creo que lo mato yo, pero no me cuenta la feed, o sea, no salta la feed y no... Pero la baja seguro que está, tío. Es que seguro que termino la partida y llevo la kill, ¿eh? Seguro que yo termino la partida y tengo la baja hecha. Es que seguro, es que me lo huelo, tío. Vale. ¡Ojo que está el tío ese de los atomizadores otra vez por ahí dando por culo! Es que son pesados los de los francos, ¿eh? Es que yo los de los francos no los puedo coger. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a este! ¡Atomizator! ¡Atomizator! Lo he tocado dos veces. Tienen que ser tres veces para matar, claro. Es que es como... ¡Pamear tres veces es jodido, eh! Es muy chungo el reto este, tío. Este reto es muy chungo. Os recomiendo que lo intentéis si lo queréis. Echar una risilla, si queréis echar una risilla, mejor dicho. Pero el reto está jodido, ¿eh? O sea, no es modo de pago, tío. Vale, aquí se han cargado... ¡Uf! Ha hecho una doble kill. ¡Vaya tela con mi equipito, chico! ¡Vaya tela con mi equipito, chico! ¿Dónde está la peña? Vale, nada por aquí, nada por allá. ¡Ojo que tú quieres palmarla, chabul! ¡Una, dos! ¡Qué difícil es, eh! ¡Qué difícil que es, tío! Es muy difícil esto. En serio, os lo digo en serio que... ¡Joder! ¡Manda huevos, tío! Seguro que... Termina la partida y no he hecho ninguna kill. Yo creo que una kill he hecho antes, ¿eh? Yo creo que antes he hecho una kill. Pero claro, hay que que me la cuenten. Vale, ojito con este. ¡Ojito! ¡Eh! Ese me lo he cargado yo seguro que sí, tío. Es que seguro que me lo he cargado yo chafándolo, tío. Es que seguro que me lo he cargado yo. No me cuenta las bajas o algo. O no estoy haciendo un pijo. Vale, una de dos. Solo pueden pasar dos cosas. O que no me cuente la baja o que estoy jugando como el culo, básicamente. Pero ahora veremos a ver. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa, tío. Vale, para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. ¡Para adelante! ¡Ojo que este tío! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Me la ha contado! Me ha contado la kill porque estaba tocadísimo. Y se lo he robado a quien sea. Me da exactamente igual. Pero lo he matado, que es lo que me interesa. ¿Vale? Me interesa matar. Lo demás me da exactamente igual. ¡Ojito! ¡Venga! Aquí a Territorial no se viene a pintar. Se viene a matar. ¿Qué pasa, chabul? Venga, vámonos para adelante. 21 segundos. Y creo que he hecho 3 kills o una. Una de dos, ¿eh? O no me ha contado la kill. ¡Ojo que está con el blindaje ni me la jugaba! ¡Buah, qué tío! Es que, tío. Es que con el blindaje ni me la jugaba. Y es que me han venido por la espalda y me han reventado. El del atomizador se me lleva la pokebola llena, tío. Nada, 6 segundos. Vamos a pintar un poquito aunque sea. Más que nada para que no sea tan humillante la baliza, ¿eh? ¡Vale! Vamos a ver cuántos hemos quedado. Pero creo que hemos hecho nada más que una kill, ¿vale? O sea, creo que nada más que hemos hecho una kill. No tengo ni idea si es verdad o si es mentira, tío. ¡Hemos ganado! ¡No puede ser, tío! ¡Oh, no! ¡Qué flipé, colega! Vale. ¡Ojo, cómo me mola la de las autolins de las dos expansiones esas, eh! ¡Tres kills! Es que no las cuentan. ¿Lo ves? Como no las cuentan tres kills, básicamente. O sea... Oye, pues no se me da tan mal este reto, ¿eh, chico? Vamos a complicarlo un poco. Vamos a ver si consigo hacer una kill. Simplemente, simplemente una kill con un pincel. ¡Qué más chungo, vale! Así que vamos a buscar partida ya. Vale, gente. Está por la vuelta y vuelve a tocar el puerto. Jurel. Voy a jugar tres partidas hoy. Y tres en el puerto. Jurel no puede ser. Pincel maestro en mano, ¿vale? No llevo la brocha. Llevo pincel maestro. Que este en vez de matar de tres. Creo que mata de cinco. O sea, esto tiene que estar mucho más jodido. Eso sí. Corre. Mira, mira, mira. A ver, mira. El señor. Usain Inling Bolt, tío. Usain Inling Bolt. ¿Cómo va de rápido esto, por favor? Vamos a recargar un poquito de tinta porque... Creo que la tinta la llevo... Chunga. Voy a hacer una cosa. Me voy a subir por arriba, ¿vale? Ahí está. Vamos a subirnos por aquí. A ver si puedo pillar a alguien desprevenido. Mira, mira. Ahí hay uno. ¿Qué te crees, chaval? Que vas a llegar. No va a llegar, tío. Mira, mira, mira. Ojo, ¿eh? Ojo porque no te puedo pegar si no te he reventado. Pero te voy a coger por la espalda. Una, dos... ¡Me lo he robado el del rayo! ¡Lo iba a matar! Si lo iba a matar era mío, tío. Es que era mío. Lo he pillado por la espalda y creo que es el novato, ¿eh? Voy a ir todo el rato a por el tío ese porque tengo que matar a alguien. Novato, ven aquí. Que te voy a reventar. ¿Para qué hablas Yosu, tío? En serio. ¿Para qué hablas Yosu, tío? ¿Para qué hablas? Siempre que hablas la lías, tío. Es que no puede ser, ¿eh? Siempre que hablas la lías, Yosu. Vale. Ojito. Vamos a meter saltito para allá. Ahí está. Y ahora para caer, ahí está. Venga. Vamos a poner... ¡Franco, tío! Me lo roban otra vez. La guerrilla está armada ahí totalmente, ¿eh? Vamos a ver. No. Vale, vale. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! No te pases conmigo, tío. No te pases conmigo. Mutelkov. 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 ¡Uf! Vale, pues nada. Vamos a ir... Madre mía, el señor. ¿Cómo puedo yo matar con este alguien? Tengo que pillarlo por la espalda, ¿eh? Sí o sí. O pilla alguien por la espalda o me revienta lo que piensa en el culo. Venga. Vale, ojo que está... No, no, no. Está mi compañero del franco tirador ahí, tío. Eres un pesado, ¿eh, tío? ¿Qué te crees que me va a dar? No me va a dar así, tío. Mira cómo lo troleo. Es más en el diccionario porque lo acaban de reventar lo que viene a ser el culete, tío. ¡Muérete! ¡Joder! ¡Qué pesado el Mutelkov ese, tío! Es que no lo puedo matar así. Con el pincel maestro no lo recomiendo para nada, ¿eh? O sea, nadie recomiendo que se ponga pincel para hacer este reto porque es sumamente imposible. Con pincel maestro no matáis verga. Pero con la brocha se puede medio solventar, ¿eh? ¡Ojo! Vale, al... ¡No! Es que porque está... Porque tenías a tus compañeros para salvarte lo que viene a ser el culete, ¿eh? Pero es que si no te lo rompo, tío. El chaf este. ¡Uf! A ver si lo puedo pillar al francotirador. El francotirador lo puedo trolear bastante. Sí, estoy sin... Vale. Vale, el francotirador. ¡No! ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? No sé quién hay. No sé quién hay. ¡Ojo, ojo! El de los propulsores me tengo que alargar de aquí porque no le puedo pegar porque no llego, básicamente. Vale, nos tiramos por aquí arriba. Ahí está. Genial de la vida. Y ahora por aquí. Y ahora por allá. Y ahora por delante. Y ahora por detrás. ¿Y dónde demonios tengo que ir? Porque no sé dónde demonios está la gente, tío. Están todos en mi... No me digas que están... Ostras, tío. Han saltado todos allí. No me fastidies. Corre, Yoshi. Tienes que defender la patria como puedas, tío. Por la espalda, por la espalda. ¡Corre! ¡No! Esto no pega caca, tío. Con el pincel... Es imposible pincel maestro, tío. Con pincel maestro es imposible. Vale, pues mira. Ya para terminar. Porque me apetece. Me apetece hacer algo guay. ¡Muélete, muélete, 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 muélete! Es que ni así. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo y ojo, eh! ¡Ojo y ojo! Madre mía, mira, mira. La pinta de mi pincel por ahí de cuando se está haciendo el tonto. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela y vaya tela, tío! ¡Vaya tela, qué paliza nos han metido la santa paliza, eh! ¡Uf! Mayday, tío. ¡Una kill! He hecho una kill, eh. He hecho una kill y creo que no ha sido el final. O sea, creo que he hecho una kill. Bien, me quedo contento. Por lo menos una kill. O menos algo es algo, ¿no? O sea, si queréis hacer este reto, 100% lo recomiendo que... O sea, recomiendo que lo hagáis... No, otra partida no. Recomiendo que lo hagáis 100% con brocha, ¿vale? Porque, o sea, con pincel es prácticamente imposible. Me he hecho una kill y ha sido de milagro, ¿vale? Pero me parece un reto. ¡Ostras, qué gallo me acaba de salir! Me parece un reto bastante divertido. Está bastante guay. Así que lo dicho, dejadme en los comentarios qué más retos queréis que haga. En los retos que más me gustan. En los retos que más os gusten. En los retos que más likes le vea. Pues obviamente, pues los traeré al canal, ¿de acuerdo? Dejad un like, manita arriba. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Activa la campanita, que es muy importante para que os lleguen las notificaciones de mis vídeos. Y así que sí, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!